Música 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 Sigue, Diego. Sigue. Sigue, Diego. Sube. Ahí. Eso. Eso. Dos puntos. Vale. Tiene dos puntos, Diego. Más dos ventajas encima, Diego. Diego, dos ventajas arriba. Vale. Tres ventajas arriba, Diego. Sigue. Sube, Diego. Sube. Sube tú. Eso. Bien, Diego. Bien. Vas bien, Diego. Vas bien. Tres ventajas arriba. Sigue, Diego, hasta el final. Vamos. No. Tranquilo. Tranquilo. No te agobes. Bien, bien, bien. Vas pesa arriba, Diego. Llevas dos minutos, Diego. Cabeza. Duro, duro. La cabeza está en ese lado. Bien, bien. Coge la cabeza. Coge la cabeza. Viste. Está ahí. Coge la cabeza. Bien. Tranquilo, Diego. Ami Drake. Ami Drake. Ami Drake. Bien. Cada. Ami Drake. Sube arriba. Sube. 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 Sube arriba. Sube. 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 Sube Venga, Diego, duro, Diego. Saca ese brazo, vale. Vamos, Diego, va. Venga, sales de ahí, Diego. Sales de ahí, Diego. Vamos, con corazón, Diego. Sácalo todo, Diego. Eso. Eso. Vale, sales de ahí, Diego. No queda nada. Vale, Diego, nos te saca la cabeza, venga. Venga, está bueno, va. Venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos, Diego, vamos. Silvia, Silvia, Silvia. Vamos, Silvia, vamos. Silvia, pasa, pasa. Vamos, Diego, vamos. ¿Cuánto, Diego? 4 minutos. Llevas 4 minutos. Venga, Diego, venga, pasa. Venga, Diego, venga. Vamos, Diego, venga. Venga, Diego, venga. Venga, Diego, venga. 4 y medio, Diego, te queda minuto y medio. Minuto y medio, Diego. Vas bien, Diego, venga. Venga, Diego, sal de ahí, sal de ahí, Diego. Bien, Diego, bien. Recupera y sales de ahí, venga. Un minuto, Diego. Tienes un minuto. Tienes un minuto, Diego. Diego, con todo los venga. Vamos, Diego. Sigue, sin dis beats. ¡Vámonos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ven un minuto, Diego! ¡Con todo lo menos! ¡Vamos, Diego! ¡Con todo en el momento! ¡No puedes! ¡Con todo, Diego! ¡Diento un segundo! ¡Vaya! ¡Súben! ¡Besón! ¡Súben! ¡Bien, Diego, bien! ¡Bien, Diego!